¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Chocoblocks. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, café, rosado, pueden usar un rosado claro como este o un rosado un poco más fuerte como este. Este color conchevino o un poco de rosado tirado a morado y naranjo claro. Recuerden que ustedes pueden pintarlo con los colores que ustedes quieran. Este dibujo tiene 30 cuadrados de alto por 27 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 5 cuadrados de arriba a abajo y desde el cuadrado número 6 vamos a hacer 3 en vertical con color negro. En esta línea vamos a contar 2 de arriba a abajo y a la derecha hacemos 3 en horizontal. Arriba a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Desde este cuadrado abajo 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 8 en vertical. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en horizontal. 3 en horizontal. Abajo a la izquierda, 5 en horizontal. Arriba a la izquierda, 3 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en horizontal. Arriba a la izquierda, 2 en diagonal. Arriba a la izquierda, 2 en vertical. Arriba a la derecha, 8 en vertical. A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda, 2 en vertical. Arriba a la izquierda, 1. Arriba a la derecha, 2 en horizontal. Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 1. A la altura de este cuadrado, a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Arriba a la derecha, 3 en horizontal. Abajo a la derecha, 7 en horizontal. A la altura de este cuadrado, abajo 2 en vertical. Abajo a la derecha, 1. Abajo a la derecha, 3 en vertical. Abajo a la derecha, 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 2 en vertical. Desde este cuadrado, arriba a la izquierda, 1. Abajo a la izquierda, 2 en horizontal. Desde este cuadrado, nos saltamos 1 hacia abajo y hacemos 2 en horizontal. Desde este cuadrado nos saltamos 2 hacia abajo y hacemos 3 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda hacemos 1 Desde este cuadrado a la derecha hacemos 1 Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados a la izquierda y hacemos 1 Arriba a la izquierda 3 en horizontal Desde este cuadrado abajo 2 en vertical Abajo a la derecha 2 en diagonal Desde este cuadrado a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 3 en vertical Desde este cuadrado arriba a la derecha 4 en diagonal Abajo a la derecha 2 en vertical Abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Desde este cuadrado arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 4 en vertical Arriba a la derecha 5 en vertical Arriba a la izquierda 3 en vertical Arriba a la izquierda 4 en diagonal Arriba a la izquierda 3 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y arriba hacemos 1 Arriba a la derecha 3 en diagonal Arriba a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 10 en horizontal En esta línea contamos 3 de izquierda a derecha Nos saltamos un cuadrado hacia abajo y hacemos 1 Nos saltamos 4 cuadrados a la derecha y hacemos 1 En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda Nos saltamos un cuadrado hacia arriba y hacemos 4 en horizontal Y pintamos Muchas gracias a Santi302 Maritza Tellez Hernández Isabela Maza Lala y Po Y para todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy Suscríbete, activa esa campanita para que seas parte del club Pixeler Te recuerdo que en la cajita de descripción hay 2 enlaces Para que puedas descargar las hojas cuadriculadas de pixelados Y también para que puedas descargar a nuestro Pixeler Y tú puedas pintarlo como a ti más te guste Continuamos con el rosado y desde este cuadrado arriba a la derecha 1 Desde este cuadrado nos saltamos 6 cuadrados a la izquierda y hacemos 1 Y pintamos Tomamos ahora el color conche de vino y acá hacemos 1 Y pintamos Con el color café desde este cuadrado abajo hacemos 3 en vertical Acá uno Y pintamos Tuve que tomar otro café porque el otro ya se estaba secando así que voy a dar una pasada por encima Tomamos ahora el naranjo claro y vamos a marcar el contorno de 3 cuadrados hacia abajo y uno hacia el lado Y ahora vamos a pintar Ya se quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentarme acá abajito que les pareció este dibujo Y ahora vamos con los saludos para todos los Pixelers que encontraron el hashtag del video anterior Un saludo para Sergio Fuentes Y si quieres saludos en el siguiente video comenta con el hashtag ChocoPixel Muchas gracias Pixeles por estar acá en un nuevo videito Espero que les haya gustado Se los hice con todo mi corazón de amor Así que les mando un besote, un abrazote y nos vemos mañanita Chau 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 Chau